Lo primero que tendríamos que hacer es multiplicar ese término por todos estos términos, es decir, en este caso primero multiplica el 4 con el 5, fíjense en este caso, multiplica 4 por 5, 20X y se suman las potencias, sumas 6 más 7 son 13, luego mis niños, multiplica el 4 con el 8, ley de signos, más por más es más, acuérdense mis niños hermosos, más por más es positivo. Signos iguales a positivo, entonces más por más más, luego 4 por 8, 32X, se suman las potencias, sumas 6 más 6, 12, luego en este caso el 4 con el menos 3, ley de signos, más por menos, acuérdense mis niños hermosos y preciosos que más por menos me dan negativo, acuérdense, signos diferentes dan negativo, entonces fíjate, más por menos menos multiplica 4 por 3, 12X, se suman las potencias, sumas 6 más 5, 11, luego multiplicas el 4 con el 4, ley de signos, más por más es más, multiplica 4 por 4, 16X, se suman las potencias, sumas 6 más 3, 9, luego en este caso multiplicas el 4 con el menos 6, ley de signos, más por menos menos, multiplica 4 por 6, 24X, se suman las potencias, sumas en este caso, fíjate, 6 más 2, 8, pinocho, repito por si te presta y no se pierdan, fíjate, multiplica 4 por 5, 20X, suman las potencias, 6 más 7, 3, ahí está, más por más es más, luego 4 por 8, 32X, suma las potencias, 6 más 6 son 12, luego ley de signos, más por menos menos, multiplica, 4 por 3, 12X, se suman las potencias, 6 más 5, 11, luego, más por más es más, multiplica, 4 por 4, 16X, suman las potencias, 6 más 3, 9, ley de signos, más por menos menos, multiplica, 4 por 6, 24X, suman las potencias, 6 más 2, 8, pinocho, vamos a poner otro ejemplo, mis niños hermosos y presos, para que entiendan bien, clarines, clarinetes, fíjense, vamos a poner otro ejemplo, más perrucho, por ejemplo, 4 tercios de N a la 6, que se multiplica por 2 tercios de N a la 8, menos 1 tercio de N a la 6, más 2 séptimos de N a la cuarta, menos 1 quinto de N al cuadrado, muy bien, en este caso, mis niños hermosos, este término se va con todos estos de acá, bueno, primero en este caso, multiplicas 4 tercios con 2 tercios, fíjate, multiplica, 4 por 2, 8, abajo, multiplica, 3 por 3, 9, entonces serían, 8 novenos de N, 8 novenos de N, se suman las potencias, sumas, 6 más 8, 14, luego en este caso, multiplicas 4 tercios con 1 tercio, ley de signos, más por menos, menos, multiplica, 4 por 1, 4, abajo, multiplica, 3 por 3, 9, entonces serían, 4 novenos de N, se suman las potencias, 6 más 6, son 12, bien, luego multiplicas, 4 tercios con 2 séptimos, ley de signos, más por más, es más, multiplica, 4 por 2, 8, abajo, multiplica, 3 por 7, 21, serían, 8, 21, a vos de N, se suman las potencias, sumas, 6 más 4, 10, luego, mis niños hermosos, multiplicas, 4 tercios con, menos un quinto, ley de signos, fíjate, más por menos, 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 multiplica, 4 por 1, 4, abajo, multiplica, 3 por 5, 15, entonces serían, 4 quinceavos de N, se suman las potencias, fíjate, 6 más 2, 8, la repetition, ay niños, no sepian, pongan atención, fíjate, tú nada más multiplica, 4 por 2, 8, sí o no, 4 por 2, 8, luego, 3 por 3, 9, entonces serían, 8 novenos de N, suman las potencias, 6 más 8, 14, luego, más por menos, menos, ajá, más por menos, menos, multiplica, 4 por 1, 4, ahí está, 3 por 3, 9, entonces serían, menos 4 novenos de N, suman las potencias, 6 y 6, son 12, luego, más por más, es más, multiplica, 4 por 2, 8, luego, 3 por 7, 21, serían, 8 veintiunavos de N, suman las potencias, 6 más 4, 10, luego, más por menos, menos, ahí está, luego, 4 por 1, 4, abajo, 3 por 5, 15, entonces serían, menos 4 quinceavos de N, suman las potencias, 6 más 2, 8, chon, chon, este sería nuestro resultado, dudas, mis niños hermosos, si no hay dudas, preciosos y hermosos, bueno, si hay dudas, ahí me cuentan en su cajita de comentarios, maestro, no entendi, porque no sabe explicar, hay seguros que no se explica, seguros, va, rífense este, mis niños hermosos y preciosos, y ahí me cuentan su resultado en la cajita de comentarios, 4 y a las 6 por 11, ya la quinta, menos 4 y al cubo, más 8 y al cuadrado, menos 3 y, muy bien, siguiente ejercicio, fíjense en este caso, vamos a poner, 2 tercios de a al cuadrado, por 1 tercio de a al cubo, más, 4 novenos de a al cuadrado, más 2 tercios de a, menos 1 tercio, muy bien, entonces, ahí se rifan esos ejercicios, ahí me cuentan sus resultados en la cajita de comentarios, ya me voy, denle like a mi video, y los niños.